Ahí hemos estado, primo, echándonos unos tacos bien a gusto, por ahí toda la raza. Ahí van canciones, compadre, que tenemos en las grabaciones de lo que ustedes conocen, la música de Río, con todo el cariño del mundo por ahí, para complacer a nuestra gente bonita en esta noche, mi compadre. Una canción que ustedes han hecho éxito, por ahí maestro Juan González. Pero mi gente, queremos que la canten con nosotros, queremos que se escuche esa inspiración de las damitas principalmente. A ver, ¿cómo se oye? Aquí está, Demente. A ver, ¿cómo se oye? Aquí está, Demente. Tú puedes poder interesar, me ayude a vivir a dos o tres cosas. Hoy os doy a viernes Green studied in the background, un día neu. Tú me ha sido una niña, tú maravillosa. En este día contradiction, me ayude. Y a mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!